hola a todos que tal si eres nuevo en el canal bienvenido yo soy joni y hoy os traigo un vídeo informativo sobre los sim 4 y es que hoy 23 de marzo de 2021 ha salido una nueva actualización gratuita para el juego base esta actualización para pc y mac sube a la versión 1.72 y para consolas a la versión 1.39 vale vamos a ver ahora qué novedades nos trae aquí nos dice que hemos actualizado y mejorado un par de peinados de crear un sim ahora este peinado no sólo luce favoroso sino que también hemos añadido con versiones para adultos e infantes en el caso de este otro peinado que no voy a nombrar para niños e infantes a continuación tenéis capturas de pantalla de referencia y aquí como veis tenemos un peinado de niña de una forma y lo tenemos de otra clase para más adulto aquí para infante también y ahora pasamos al caso de el hombre tenemos un corte el cortito por aquí por los lados y aquí un poco más afro para niño también igual y para infante también y si os preguntabais cómo quedaría en distintos cuerpos aquí podéis verlo vale la verdad que este peinado no sé no lo pondría para este clase de sin pero bueno también nos dice que hemos incluido más variantes de los siguientes cuadros y pósteres no sólo para proporcionar más opciones de personalización para vuestros solares sino también para añadir diversidad a los diseños y así ampliar la representación aquí vemos una serie de cuadros y pósteres que van como cambiando la tonalidad y si mira incluso cambia el tono de pelo de la chica y es más bien castaño o pelirrojo y aquí es moreno también si seguimos por aquí abajo volvemos más estos son los que había y estos son los que han actualizado con diferentes texturas colores etcétera aquí tenemos muchos más también que nos va a dar sin duda más personalización para nuestro juego y aquí tenemos todavía más luego iremos viendo los en el juego que nos lo va a enseñar mara nosotros vamos a encargarnos de mostrar lo que es la actualización y ella nos va a enseñar cómo se queda en el juego así que no me quiero alargar un poco más aquí más cuadros van mejorando y nada dice además de añadir estas espectaculares variantes también se hemos hemos editado algunos textos para reflejar esos cambios esperamos que os gusten tanto como a nosotros hemos realizado algunas mejoras gráficas a nuestro sim para las personas afectadas por problemas visuales con las texturas en particular con los tonos de piel en el modo vivir para quienes juegan en consolas vale esto quiere decir que nos han mejorado las gráficas en consolas también dice que deberíamos observar mejoras en la visualización de vuestro sim en el modo vivir este cambio también beneficiará a las personas que juegue en un pc o más con los requisitos mínimos gracias por vuestra paciencia con este tema y como siempre seguiremos mejorando con el tiempo vale pues parece que nos han metido mucha mucha actualización a esta a este parche dice lo referente a la dinámica del juego hemos realizado varias mejoras específicas a una serie de rasgos de personalidad del juego básico para brindarles más relevancia la idea es proporcionar a estos rasgos una mejora perceptible para que podáis identificarlo con pistas visuales más obvias y un comportamiento único más claro los rasgos que hemos mejorado son bibliófilo o bibliófila alegre dorpe genio melancólico grondón bueno guasón niño fóbico irascible celoso mezquino burcro anticompromiso y perfeccionista también hemos realizado algunos cambios a rasgos conservadores como guarro o guarra y ambicioso o ambiciosa creemos que esta selección incluye una buena proporción de rasgos positivos y negativos pero espera hay más venga vamos a ver qué más hay dice también hemos incorporado algunos cambios que permitirán que ciertas actividades diarias como ducharse o comer lleven menos tiempo esperamos que disfrutéis jugando con estas modificaciones y estamos deseando saber que os parecen y creo que eso es todo no esperad deja que consulte mis notas un segundo el paso un montón de notas adhesivas peinados listo retoques a rasgos y actividades diarias listo variantes de cuadrados listo temas gráficos a sabía que se me olvidaba algo una cosa más las literas y ahora para no hacer esto más extenso más largo vamos a pasar ya al modo jugar para ver todas estas novedades y si queréis leer todo lo que trae más os dejaré el enlace en la descripción venga ahora vamos contigo pues si yo ni ya nos encontramos en el gas y vamos a empezar bueno he escogido aquí está sin rando de manera rando para ver los peinados que decían que han mejorado pues la textura vamos a ponérselo no te digo yo ahora no me aparece cosas que pasan aquí bueno yo sí que aprecio que por ejemplo el rizo del moño como que se le ve como más definido o sea es que se nota que es pelo rizado y la verdad no me disgusta le queda muy bien a la cine vale pues eso era una de las cosas vamos a ver en la niña que se supone que también lo tiene vamos a ponérselo este no es no no ese no es a ver dale con él aquí aquí está pues nada vemos que tanto como ponía en la página de los sí tanto sirve para adulto como para niño y bueno incluso seguramente para infante más vamos a verlo vamos a darle aquí a andrea que se haga más chiquitita a ver y aquí lo tenemos la verdad que se ve buenísimo el sim con este pelito está muy cuqui y bueno pues de lo que es el tema peinado esto ya está no hay más han arreglado lo que viene siendo la textura y ya está y y algo más que vamos a ver aquí en el caso es el tema de de los rasgos que yo ni ha leído por ahí que por ejemplo habían unos cuantos que habían mejorado como el de guarro espera si va a oler el sobaco a ver que más que más era era el de guarro el torpe a ver sí 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 se nota si se nota el cambio verdad que más erradica qué bueno y no sé si a niño fóbico uy pero ese era se lo quitaremos porque no ponerle niño fue en dos idiomas no soporta a los niños es la anti niños no vamos a ponerle buena venga pero no le vamos a poner guarra vamos a ponerle digamos familiar venga para compensar no jolín qué guay bueno ya la niña pues también vamos a ponerle algún rasgo y vamos a pasar al modo vivir vale ya nos encontramos en el modo vivir y lo primero que vamos a hacer es ver las ansiadas literas que nos habían dicho que iban a meter en esta actualización no sé vosotros pero yo tenía ganas ya de tener literas es más hace poco hice por ahí una construcción de un puerto en el que cree un barco y como no tenía literas tuve que con trucos por así decirlo de construcción hacer unas literas lo bien que hubiera venido así que si queréis para que veáis cómo quedó el puerto os voy a dejar el vídeo por aquí arriba vale y venga no me enrollo más vamos a ver las literas que deben estar mira aquí las tenemos bueno pues como vemos esta es una litera metálica pone litera alta cápsula de comodidad y de la litera cápsula de comodidad ha vuelto a acertar si le gustan las líneas sencillas y definidas de su cama contemporánea esta litera alta te escandilará bueno a mí precisamente no es que me guste mucho el diseño que tiene pero bueno vamos a ponerla para verla y vamos a dejar de enrollarnos que esto es para ver no venga voy a poner las cuatro que hay que vemos que hay pues está el mismo modelo dos veces uno de o sea en una de las ocasiones con una litera debajo y en la otra pues pues no tiene que digo litera debajo me estoy liando la cama debajo a ver voy a ponerla por aquí a ver así que lo veamos bien ahí bueno pues como vemos tenemos 44 literas pero como podemos ver a ver se le voy a quitar la cama si se le puede sacar la cama pues no tiene sentido porque lo más lógico bueno desde mi punto de vista a mí que me gusta decorar y todo eso es que te dicen la opción de ponerla pero no que te metan dos dos del mismo modelo no bueno da igual el caso es que la han metido ya estaba bien que ya la tenían que haber metido hace tiempo pero bueno no vamos a ser tiquismiquis una cosa que yo quiero comprobar porque yo lo estoy descubriendo a la misma vez a la misma vez que vosotros es si podemos poner objetos aquí debajo vale ya sabemos que podemos poner una cama pero a mí me interesaría saber si se puede poner un escritorio una mesilla cosas así vamos a verlo descubramos los juntos a ver se puede poner en este caso no y uno más pequeño tampoco se puede poner una y son escritorio más pequeño pues no supongo yo que con el truco de muy bien jersey o sea así se puede poner pero lo que viene siendo sin el truco no se puede vamos a ver y si lo hacemos en la otra pues pasará exactamente lo mismo venga vamos a poner el truco y vamos a ver si es funcional pues no sé si lo he puesto bien a ver ahora sí ahora sí lo he puesto bien vale ahora sí podemos poner un escritorio esto lo vamos a dejar donde está vamos a poner una silla y vamos a mandar a la niña pues vamos a mandarla a dormir en la otra litera para tener varias opciones voy a ver si puedo poner un escritorio un poquito más grande para ver si influye el tamaño vale vamos a poner este aquí y vamos a ponerle también su silla también vamos a poner ya que estamos vamos a hacerlo bien vamos a poner un ordenador cualquiera ahí es ordenador y aquí voy a quitar esta cama y voy a ver si puedo poner un sofá pequeño que me lío está todo comodidad un sofá pequeñito aunque la verdad que con este color no destaca nada vamos a ponerle un color verde es que claro como está nevado así que he buscado barrios y están todos nevados digo pues nada pues nos conformaremos con un barrio nevado si es que no tengo otra opción como saqué los trucos y los motis y todas esas cosas venga a ver qué más vamos a ahorrar esa y vamos a hacer la opción de poner vamos a poner una mesilla una superficie pequeña y se me ocurre que podríamos poner pues eso una especie de esto mes auxiliares una mesita a ver vamos a ver si pongo yo esta mesita aquí así y pongo luego otra vez comodidad pongo una camita creo que no a unos a niños y vamos a poner una camita de niño es que estoy poniendo varias opciones porque quiero saber pues como decía si luego va a ser funcionable al ponerle todas todas estas cosas vale entonces vamos a poner varias cosas varios objetos y vamos a probar si nos deja subir arriba vale bueno pues ya como veis tenemos un escritorio largo un sofá un escritorio más chiquitito aquí tenemos una cama de infante y su respectiva bueno mesilla de noche vamos a coger a nuestro sim y vamos a mandarlas a dormir venga tú ven para acá y duerme pero claro si no le doy al pause o sea si no lo quito venga pero corriendo venga pues parece que sí que así no da fallo ninguno no molesta vale a ver tú pequeñaja ven para acá y vete a dormir a ésta parece que no hay problema que sí que se puede no no pues no va a ser que no a ver vamos a intentarlo otra vez por este lado porque no te vienes por este lado que te veamos mejor no no vale pues venga prueba aquí a ver sí o sea si podemos poner una mesilla y una camita de infante pero no nos deja poner un escritorio largo pues vaya y aquí en el sofá a ver levanta levanta de esa cama y ven para acá venga date prisa que el vídeo se me va a hacer eterno ir hasta aquí venga ir hasta aquí y sube ¿no? pues no vale pues chicos pues ya podemos saber que no podemos poner ni el sofá ni el escritorio largo si podemos poner un escritorio pequeñito y esta opción también pero nada más y bueno creo que el tema litera y de cómo combinar ya está pues ya sabemos cómo va así que yo creo que el vídeo le hace falta que lo alarguemos mucho más ¿verdad? bueno chicos espero que os haya gustado si es así dejarme un super like suscribirse activar la campanita para que youtube os avise y nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!